CIEMAT, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, FOTOER, el grupo que yo represento y en el que lleva trabajando algunos años, como 30, y en el que me jubilaré. El motivo, el tema central de lo que nosotros hacemos fue inicialmente la utilización de la radiación del sol para activar un catalizador que era capaz de destruir contaminantes inicialmente químicos solamente. Después pasamos a los biológicos y después pasamos, siempre estuvimos dentro del aire interior. Luego, en el aire interior no tenemos sol, teníamos que buscar una alternativa que activara la reacción. Esa reacción la activa la radiación ultravioleta. Un catalizador simplemente, lo sabéis de cuando estudiábamos en el colegio, el paso de un compuesto A a un compuesto B activado por algo que cataliza esa reacción. Nosotros necesitamos una energía que es la lámpara ultravioleta o el fotón del sol o de donde queramos obtenerlo y ese catalizador que se mantenga en el tiempo siempre. Eso es lo que hace esta actividad que nosotros representamos. Bien, aquí os presento la evolución durante un año de dos contaminantes tipo estándar, que no son los que siempre oís, el SO2, el NOx, el ozono. No, sino una cosa que es el benceno, que a alguno puede que le suene, es cancerígeno. Otra cosa que es el formaldehido, que también es cancerígeno. Dos aromáticos y dos aldehidos. Os prometo que no existiré con términos complejos. Simplemente es decir que el benceno es algo que no debería estar nunca en el aire interior ni en el exterior. Está prohibido utilizarlo como, se utiliza como antidetonante en las gasolinas. Dirán que no, pero ahí está. A lo largo de un año lo podéis ver continuamente. Igual que el benceno, el formaldehido en azul está representado el aire exterior, en rojo está representado el aire interior. Si os fijáis, el aire interior, en muchos casos, y aquí os pongo cuatro compuestos químicos, pero nosotros podemos identificar y cuantificar, que es muy fácil decirlo, pero muy complejo hacerlo, cuantificar la existencia de esos contaminantes a lo largo del tiempo en qué concentraciones. ¿De acuerdo? Luego, no debemos tener contaminantes químicos en el ambiente y por eso desde el principio empezamos con ellos, porque antes nadie se preocupaba de los virus. A mí cuando me preguntaban diría, cuando sea mayor trabajar en virus. Hasta ahora ya tengo bastante con químicos y con bioaerosoles, que son bacterias y hongos. Bien, pues nos ha venido la pandemia. Evidentemente, antes hemos trabajado analizando los aires de interior de muchos sitios, museos, supongo que todos reconocéis al Guernica, ahí mismo, oficinas, incluso hasta una granja aviar de ponedoras, donde tuve la suerte de conocer a Lucas. Hace ya como seis años, ¿verdad, Lucas? Bien, ¿qué nos trae aquí? Lo que nos acaban de contar, el tema de la pandemia. Cuando la pandemia llega, nosotros estamos terminando el proyecto de emergencia, salud y energía. Lo que ha dicho Tomás ahora mismo. La energía siempre, y ahora se está constatando más, la prensa de hoy mismo ya nos habla de otras cosas que nos van a dar por ser tan cara, la energía siempre es necesario, o sea, gastar menos, y la salud per se la necesitamos. Luego, salud y energía era el tema central del proyecto que nosotros teníamos. ¿Cómo queríamos ahorrar energía? Utilizando LEDs. ¿De acuerdo? Eso es lo que veis ahí iluminado. Bueno, os prometo que esta imagen estaba animada, no sé cómo animarla, pero se podría ir viendo. Simplemente lo que hacemos es un sándwich con carbón activado, en este caso, en el que se ha depositado dióxido de titanio, y al ser iluminado por LED tenemos la radiación, la energía suficiente para excitar ese catalizador y conseguir la reacción que andamos buscando, que es ni más ni menos que romper la molécula orgánica que nos preocupe. Pero, este aquí que llega la pandemia. Llega la pandemia y a las 7 menos 3 minutos de esos primeros días salgo como empezamos a salir todos a la ventana, nos empezamos a ver, supongo que ahí no veis nada, pero, bueno, no quiero insistir en malas sensaciones, pero ahí hay algo que nadie queremos ver cerca de nosotros. Por lo tanto, además de aplaudir, lo que hacemos es ponernos a trabajar. Y cuando nos ponemos a trabajar, nuestro trabajo es pensar cómo podemos solucionar el problema que tenemos enfrente. Y yo, viendo lo que teníamos, el tema del proyecto Energy y por dónde iba, me atrevía a decir que éramos capaces de tener un equipo funcionando en el mercado, por supuesto hablando con Fernando y con Aire Limpio, para que lo pusieran. Un equipo que podría tomar mucho de esta posición, de esta posibilidad, pero con variantes. Esa es a lo que me refiero. Supongo que alguno interpretará qué es. A mí me ha marcado mucho esa imagen. Bien. Esto es un filtro EVPAN con H. H-E-P-A. Tiene 30 centímetros, 28 centímetros de lado. Y esto es un prefiltro que tiene 8 centímetros de lado, de grosor. ¿Qué significa eso? Que desde entonces, desde que aplaudíamos a las 7 de la mañana, nos han estado machacando, 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 que nosotros teníamos que poner filtros EPA. Y EPA, y EPA, y EPA. Todo era EPA. Yo tenía otra idea. ¿Por qué? Porque el filtro EPA no retiene las partículas químicas que tenemos en el ambiente. Habéis visto el tema del formaldehído, habéis visto el benzeno. ¿Y qué tiene que ver esto con el virus? Como me estaba haciendo mayor ya, tenía que estudiarlo también. Pero no tenía que olvidarme de lo que yo tenía aprendido. Y era que tenía que eliminar los compuestos volátiles, compuestos orgánicos volátiles, que tenemos en todos los ambientes. Aquí ahora mismo también. Bien, perdonad, si os fijáis, este filtro A tiene esta eficiencia. Este filtro famoso EPA, que tanto se ha hablado de él, tiene esta eficiencia. Cuando nosotros colocamos un filtro de carbón activado, como este, mirad a dónde estamos, y cuando le damos un plus a todos ellos, más que a la fotocatálisis, somos capaces de tener algo decente. Es decir, podemos destruir compuestos químicos y biológicos. ¿Somos capaces de destruir el virus? Ese era el proyecto, porque yo no había trabajado con virus nunca y no podía decir, como mucha gente está en el mercado diciendo que lo destruye, sin demostrarlo. Había que demostrarlo. Por lo tanto, el diseño que se nos ocurrió fue este. Evidentemente, partimos de un sistema que ya tiene aire limpio implementado, es comercial, puede que esté colocado en este techo, no lo sé, pero desde luego está en muchos sitios. Por lo tanto, en muchas empresas. Partiendo de él, aprovechando la capacidad filtrante que habíamos demostrado que teníamos con el carbón activado, lo que planteamos es, tenemos que salir corriendo para en un año, un año y seis meses que nos dio el CEDETI, tener listo un proyecto que pudiera, si pudiera, si diera resultados, estar en el mercado al día siguiente. Eso es lo que nos planteamos con un único filtro. No quiero meter la pata al señalar. Ahí está. Un único filtro de carbón activado que iría metido como tipo RAC en el sistema aquí abajo. un sistema de nube, que es un sistema de polarización activa que aire limpio comercializa y al final, como garantía, si quieres, de seguridad para la eliminación de algún resto de partícula que no se hubiera eliminado, meter un filtro de alta eficiencia también, pero no un EPA, sino un filtro de los de 8 centímetros, no de 30 que os digo. ¿Qué se consigue con eso? Que la pérdida de carga sea menor y, por lo tanto, el flujo de aire cueste menos movilizarlo a través del sistema y, por lo tanto, podamos ahorrar energía. Esa era la idea. El sistema filtrante, este sistema de polarización activa, lo que le añadimos fue una fibra natural que protegía de la degradación que la radiación ultravioleta podía originar en polímeros sintéticos, que son los componentes de los sistemas filtrantes que ellos utilizan. Por eso, el gran acierto del proyecto fue la incorporación de esta fibra, evidentemente, con dióxido de titanio incorporado, con catalizador, con un sistema fotocatalítico incorporado, de manera que si una lámpara entraba de arriba abajo, es decir, esta que veis aquí, e ilumina este triángulo, nosotros tenemos una vía perfecta de penetración del aire, del ambiente, de toda la sala, entra por el sistema, es inicialmente absorbido en el carbón activado, pasa a través de él, llega a este triángulo, tiene la lámpara ultravioleta A, no C, ultravioleta A, ahora os explicaré por qué, en el centro, ilumina las tres caras y funciona de esta manera que estáis viendo ya, tal y como lo veis, la cara interna tiene esta fibra natural, la cara externa tiene esta fibra que es más sintética, el aire ha pasado a su través, sigue hacia arriba, pasa por el filtro y es bombeada al exterior por estos ventiladores. Ese es el sistema que propusimos y que hemos estado testando. Evidentemente, como os he dicho al principio, nosotros trabajábamos en bacterias con unidades formadoras de colonia, es decir, con el plaqueo estándar, digamos, de toda la vida, pero no teníamos experiencia en virus. Luego necesitábamos en el proyecto dos cosas importantes, dos apoyos fundamentales para que el proyecto fuera adelante. Expertos en virología que fueran capaces de manejar el SARS-CoV-2 y expertos en identificación bacteriana que no me dijera solamente lo que nosotros éramos capaces de hacer, que era identificar las unidades formuladas de colonia, sino que me analizaran por metagenómica, si era posible, las especies existentes ahí, que no fueran ya cuántas tengo, sino cuáles tengo, tal y como nosotros hacemos en la cuantificación y en la identificación de los compostos orgánicos volátiles. Por eso era fundamental. Por lo tanto, en el proceso de ensayo fue el siguiente. Nosotros desde el laboratorio ya, con la unidad que habéis visto anteriormente, ahí estáis viendo, esto es una de las unidades del catalizador que conforman el RAC que nosotros incorporamos de carbón activado, se ensaya en el laboratorio a la entrada y a la salida, tomando muestras de aire, identificando los químicos, los biológicos, los virus todavía no. Pero cuando vemos los resultados que tenemos, insisto, somos capaces de identificar por masas la cantidad, más de 100 compuestos químicos, somos capaces de cuantificar, cuantificar más de 70 compuestos químicos. Significa que cada uno de ellos hay que calibrarlo individualmente. Es un trabajo de chinos y no lo hace nadie. Bien, después del laboratorio nos vamos a uno de los despachos que tenemos. Cuando vemos que los resultados son fiables, nos vamos al comedor del CIEMAT. Y en el comedor del CIEMAT ensayamos un sistema que en su momento estaría situado en el techo de la sala. ¿Qué resultados tenemos? Interesantes. Interesantes porque si os dais cuenta, no sé si se ve bien o no, pero lo que estamos es midiendo en lo que entra ahí, o sea, aquí, lo que entra ahí, lo que entra aquí, estamos tomando muestras del aire que entra por debajo y tomando muestras del aire que sale al exterior. De manera que esto estaría recirculando. No estaba, evidentemente, calculado para el tratamiento del volumen de aire que teníamos en el comedor. Era una anuidad experimental y, por lo tanto, los resultados se nos van quedando así. Lo atractivo de esta gráfica que os traigo y que ya habíamos descubierto junto al Guernica, por definición, es el museo más visitado, la sala más visitada del Reina es la sala de Guernica. Si vais allí, siempre hay gente. Entonces, ahí nosotros habíamos determinado que cuando había gente, nos traíamos los lunes y los martes, cuando había gente, aquello estaba así de alto. Cuando no había gente, estaba muy baja la concentración de contaminantes. Es decir, es el hombre el que trae los contaminantes al interior. Son nuestros perfumes, son nuestros jabones, son todo lo que llevamos encima. Son nuestra piel que lleva nuestras bacterias. Entonces, si os dais cuenta, aquí lo que hicimos fue, bueno, aquí lo que pone es entrada, creo que pone, porque ya no lo leo. Una línea es la entrada al reactor, otra sería lo que nos sale por arriba, y esta sería la contaminación que hay en la calle. Fijaros cómo en unas horas, desde las 9 hasta las, creo que pone las 13 o las 11, la contaminación de la calle va cayendo de aquí a aquí, de aquí a aquí, y lo que entra en el reactor y lo que no sale. Lo que entra en el reactor, o sea, qué poquito sale, ¿verdad? Qué poquito entra y sale algo. Entra y sale poco. Pero fijaros, estos puntos verdes representan la gente que acude al comedor del CIEMAC. Y cuando de repente la gente viene, aunque en el exterior, perdón, aunque en el exterior creo que es este, no, sí, esta es la entrada, esta es la salida, y este es el exterior. Aunque en el exterior, exterior y exterior, tenemos concentraciones muy bajas, en el interior, como ha venido mucha gente, mirad el número de UFCs que tenemos. Eso es lo que llama la atención. O sea, somos nosotros. Bien, cuando después del comedor del CIEMAC nos vamos a las oficinas de aire limpio, aquí y aquí, y aquí hacemos dos variantes. Otra, otra, otro mantra. El EPA funciona muy bien para partículas, no para, y no es un mantra, funciona muy bien para partículas, pero no es la panacea para todo. Ya habéis visto los datos que os he puesto. Sin embargo, cuando trabajamos, otro mantra es el tema de la ultravioleta A, ultravioleta C. Es que claro, ultravioleta C lo mata todo. Pues no, señor, no lo mata todo. Entonces nosotros colocamos en el mismo sistema de ensayo una lámpara ultravioleta A o una lámpara ultravioleta C, A y C. Y las eficiencias, lamentablemente, lo que entraba este día estaba mucho más alto que este día. Este es el primer día de ensayos y este es el segundo día. Y entonces aquí la entrada era baja, pero no seguía saliendo. La entrada era baja, pero no salía, incluso no salía más que en este ensayo con una concentración mayor. Es decir, si lo hacemos bien, no necesitamos ultravioleta C y estamos garantizando que el trabajador que manipula para aire limpio las lámparas, las instala, las pone, las... Os puedo enseñar imágenes de brazos, de caras, de ojos que han sido afectados por radiación ultravioleta C. Entonces hay que tener cuidado con ella y saber cómo se usa muy claramente. No es tan simple como decir, ya está puesto el ultravioleta C o ya está puesto el EPA, estoy tranquilo. Lo siento, pero no. Bien. Laboratorio, oficina, comedor de Ciemat, oficinas de aire limpio. ¿Qué nos quedaba por hacer? Ir al 12 de octubre, donde se hizo esta imagen y donde estuvimos probando el equipo. Ya en condiciones reales. Entraba y salía, entraba y salía y estábamos en la UCI. Pero, ¿cuál era la concentración que teníamos ahí? Esa foto es muy dramática, pero no estamos... Ese enfermo ya no estaba emitiendo virus. Entonces, teníamos que demostrarlo de otra manera. Esa demostración tuvo que venir, perdonad, tuvo que venir a través de los ensayos en Visabet, donde metimos unas concentraciones tan altas que, como decía Lucas, podíamos contaminar todo Madrid. Entonces, había que tener mucho cuidado con lo que se estaba haciendo ahí. Es un laboratorio P3 tipo como el laboratorio de Wuhan, que todos conocéis, si os suena. Entonces, se trabajó de esa manera y esto es lo que nos contarán, tanto el tema vírico, la gente de Visabet, los compañeros de Visabet, como ahora mismo desde el CBM nos contará lo que han hecho con un prototipo más pequeño, porque en la cámara de nebulización que ellos construyeron no cabía el prototipo y nosotros teníamos que demostrar que esto podía funcionar al día siguiente de salir, de terminar el proyecto. Entonces, construimos un proyecto expresamente para que cupiera en aquel habitáculo, lo ensayamos en el CIEMAT y se lo pasamos al CBM, donde os contarán ahora mismo los resultados que han tenido. Y esto es todo porque no me han dejado más tiempo. No sé si me he estado mucho más o no, pero...